¿Qué es la situación en Villa González? Que por favor no esperen a la última hora y ya empiecen a evacuar esas viviendas las cuales se encuentran en toda la orilla del río Arrenquillo. Así también en la parte baja de Banega y el sector de San Pablo. Brigadistas del COE, de la Fuerza Civil, Copa Hombre y Cruz Roja ya están haciendo un levantamiento general para lo que va a ser ya el sistema de alimentación y de dotación de agua potable. ¿Y hasta cuándo van a durar las lluvias aquí en Villa González? Según metrología en la próxima 48 o 72 horas. Ok, muchas gracias.